Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de la importancia del encalado en nuestros cultivos. Entonces, el encalado consiste en estabilizar el pH y con ello ayudar a regular el aprovechamiento de estos nutrientes de parte de nuestras plantas. Además de mejorar la actividad microbiana del suelo. Entonces, la cal desempeña este papel muy importante para lo cual vamos a aplicar este producto, cal dolomita. Esta cal es de origen mineral y viene en presentación de 50 kilogramos este saquito. Entonces, esta cal proviene de una roca caliza y viene agregada con calcio y magnesio solubles en HCL. En cantidades de 35 y 15 por ciento. Entonces, vamos a utilizar nuestra abonadora para granulados. También se puede emplear perfectamente para aplicar nuestra cal. Descargamos nuestra abonadora. Esta abonadora tiene capacidad para 25 kilogramos. Entonces, un saco de esto nos va a llenar. Vamos a llenar dos veces la abonadora. Llenamos nuestra abonadora. Tocamos la capa, la ajustamos. Nos ayudamos de una base, un soporte para poderla cargar a nuestra espalda. Y graduamos la dosificadora. Vamos a aplicar en este caso. Aquí está graduada para aplicar 200 gramos por árbol. Dependiendo del análisis de suelo o los resultados que tengamos de la cantidad de cal requerida. El promedio se requiere una tonelada por hectárea. En los cálculos que le realice el cultivo. De acuerdo a los cálculos realizados por planta, se deben aplicar 200 gramos. Entonces, acompáñenme en el cultivo para ver cómo se aplica la cal con este equipo. Entonces, aquí procedemos a cargarlo. Como podemos ver, no tenemos contacto con la cal directo a las manos. Bueno, el proceso como vamos a encalar el cultivo es aplicándole la cal directamente al plato. Entonces, se le aplica los 200 gramos a cada planta. Acompáñenme a ver cómo se realiza este proceso. Vamos a ir paseando surco por surco. El proceso de dosificación de este dispositivo es que cada vez que obturamos aquí esta palanquita, en este caso, la damos una obturada, ya está graduada para que bote los 200 gramos. Entonces, contamos con dos aplicadores. Entonces, vamos a ir surco por surco. Entonces, empezamos en el plato de la planta. ¡Suscríbete al canal! Gracias.